¡Suscríbete! Yo estoy abierto y solo veo botellas vacías Y en mi cuarto está tu aroma todavía Veo un montón de nuestras fotos Junto con mis sueños rotos en el piso Tratando de curarme las heridas He probado varios labios y caricias Tú ya hiciste nueva vida Y yo sigo todavía con lo mismo Y no es lo mismo Y me duele Porque yo ando con una y con otra de viernes a viernes Haciendo más grande el vacío que dejo Perderte Desde que te fuiste mi vida no encuentro la suerte Y me duele Porque tú con la misma persona me pasas al frente Y lo odio porque en mis lugares sí supo perderte Y me duele verte tan feliz Aunque te lo mereces Ay Dios Alejandro No cabe duda que uno no sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Salud Salud compadre Y me duele Y me duele Y me duele Y me duele Aunque te lo mereces 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 Gracias por ver el video.